Tu nombre está escrito con letras de oro Nancy, el Perú para el mundo Es su muñequita, Nancy Rodríguez ¡Sigue dejando huellas! ¡Sí! ¡Mejor que nunca! ¡Un mundo musical reza! Cinco letras de mi nombre siempre tú me llamarás Cinco letras de mi nombre siempre me recordarás Llegando Ciudad de Cusco siempre tú me llamarás Llegando aquí y a Bamba tal vez tú llorarás ¡No, sí! Hermoso nombre que está grabado en el corazón de tu gente Ahora y siempre disfrutando de tu voz y tus canciones ¡En el Perú y el mundo! ¡Nancy Rodríguez! ¡La muñequita del Perú! ¡Orgullo para la roja y blanca! ¡Eso! Cinco letras de mi nombre siempre tú me llamarás Cinco letras de mi nombre siempre me recordarás Llegando Ciudad de Cusco siempre tú me llamarás Llegando aquí y a Bamba tal vez tú llorarás ¡Tú me sacaste de tu vida! ¡Ahora te toca recordarme! ¡A dónde vayas! ¡Ollógarás! ¡Nancy Rodríguez! ¡Nancy Rodríguez! ¡Tú me sacaste de tu vida! ¡Ahora te toca recordarme! ¡A dónde vayas! ¡Ollógarás! ¡Nancy Rodríguez! ¡Nancy Rodríguez! ¡Te llamarás! ¡Te llamarás! Ya lo verás, porque igual cariño al tío, puro, sincero, jamás podrá encontrar a Nancy. ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Así, así! ¡Dora y Alberto Delgado! ¡Vamos, William Valverde! ¡En Miami, Estados Unidos! ¡Así se baila en el Perú! ¡Y que bien gozan los peruanos en el mundo! ¡Con Nancy Rodríguez! ¡Esa vueltecita, vueltecita! ¡Y muévete un poquito más, muévete un poquito más! ¡Así nomás! ¡Suscríbete!